Los futbolistas siempre dan de qué hablar, aunque regularmente por los rumores que los rodean, y no por su desempeño en la cancha, tal es el caso de los jugadores de las chivas, Uriel Antumna y Alexis Vega, a quienes cacharon en comprometedores momentos. De acuerdo con la revista Televisión Notas, hace unas semanas captaron en un bar de la CDMX a Uriel Antumna ligándose a la conductora Paola Villalobos, sin importarle que acabara de convertirse en padre. Ahora fue Alexis Vega, a quien cacharon en un restaurante de Polanco con el delantero José Juan Macías, quien iba acompañado de su novia. Sin embargo, Alexis aprovechó que su esposa Paula está embarazada y se quedó en Guadalajara para ligarse a una misteriosa chica. Los internautas criticaron el hecho de que Macías y su novia encubrieron a Alexis Vega, pues conocen a la esposa del futbolista y al parecer la misteriosa chica es amiga de ambos. La novia de José Juan y su amiga eran las más contentas y no dejaban de tomarse selfies mientras disfrutaban de la noche. En las fotos que publicó dicha revista se puede observar que Alexis no le quitaba la mirada de encima a la chica, pues al parecer quedó fascinado con ella. Macías y su novia se pusieron románticos, mientras que Vega trataba de conquistar a su acompañante. Cuando salieron del antro, se detuvo un momento para abrazar a la chica, mientras le hablaba al oído. Mientras esperaban su auto, Alexis y su amiga se quedaron conversando un rato más. Al parecer por las fotos, la chica quedó cautivada por el jugador de la chivas y salieron tomados del brazo en plan muy romántico. El futbolista Alexis Vega publicó a través de su cuenta de Twitter un escrito en el que manifestó que la publicación de la revista Televisión Notas es falsa. Amigos, una revista saldrá a difamarme mañana en una publicación. El deportista aseguró que ama a su esposa y futura niña, por lo que no haría nada para lastimarlas. Aclaró que fue a comer con un grupo de amigos y los captaron saliendo de un restaurante haciendo parecer las cosas de otra forma, en ningún momento fui partícipe de una indisciplina profesional y mucho menos personal. Les pido a los medios y revistas como estas que piensen en el daño que pueden causar a una familia con notas amarillistas y sobre todo inciertas como esta. A mi esposa quiero decirle que la amo más que a nadie y que estas situaciones me hacen comprender que soy una figura pública, por lo cual estoy sujeto a la industria del chisme, donde mis acciones pueden ser sacadas de contexto, finalizó su explicación. ¡Gracias! ¡Gracias!